Un grupo de manifestantes se apostaron desde temprana hora afuera del Senado en rechazo a la aprobación de la reforma laboral. Los opositores acompañados por el exdiputado Gerardo Fernández Noroña se mantuvieron sentados y en calma, mientras que aproximadamente 2.000 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, entre agentes de tránsito, policías preventivos y de agrupamientos, resguardaban las inmediaciones. Estamos haciendo lo correcto, estamos luchando contra una reforma canalla, una reforma que pretende liquidar los derechos laborales, el artículo 83, el pago por hora liquida seguridad social, hasta día de descanso les parece mucho darle a los trabajadores, ya no habrá día de descanso, ya no habrá vacaciones, ya no habrá guinaldo, no habrá pensión, no habrá jubilación, no habrá seguro social, es una canallada, hasta el outsourcing es un buen esquema comparado con el pago por hora. Antes de la votación, en el interior de la Cámara Alta, el excandidato presidencial del movimiento progresista, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con legisladores de izquierda para plantear su postura ante la iniciativa que pretende reformar la Ley Federal del Trabajo. Esto nada más va a generar más pobreza, más resentimiento, esto no le conviene, esa reforma no le conviene ni a los trabajadores ni a los empresarios. Y si mayoritean, Andrés Manuel, hablabas de paz en el país. Yo creo que hay que procurar la paz. A la salida del tabasqueño, los manifestantes que se encontraban sentados frente al Senado ya se habían retirado, sin embargo, un nuevo grupo de inconformes se dirigía hacia el recinto para demostrar su rechazo a la reforma. ¡Jamás será escuchado! ¡El pueblo unido!